El United sigue batallando para llegar a la regularidad que necesitan tanto en Premier League y en Champions. El equipo de Old Trafford atraviesa meses complicados, con problemas internos como el caso de Greenwood, un cambio de técnico Ravnik en lugar de Sol Jairz, pero que en cuanto a lo táctico y a resultados no ha habido mayor cambio, lo que ha provocado que se busquen culpables y que termina con varios jugadores del equipo señalados por el mal rendimiento de la plantilla. Uno de los grandes señalados es sin duda Cristiano Ronaldo, que atraviesa su peor racha goleadora. Ha marcado un gol en los últimos 10 partidos que ha disputado. Una racha negativa que la última vez que la sufrió fue en la temporada 2008-2009, justamente también con el Manchester United. Con la falta de gol, los diablos rojos con Ravnik a la cabeza ya tendrían visto el posible sucesor de Cristiano, un goleador que se ponga el equipo al hombro y ayuda a cumplir los objetivos del equipo, que ahora mismo es seguir vivo en Champions y clasificar por lo menos en el cuarto puesto de la Premier para la próxima edición de la Liga de Campeones. El elegido como sucesor de Cristiano está en Italia, se trata de Víctor Ossingen, delantero nigeriano que juega actualmente en el Napoli. Los números de Ossingen ilusionan en Old Trafford, suma 11 goles en 22 partidos, una cuota de gol de 0.5 por encuentro. A sus 23 años se presenta como el candidato perfecto, goles y juventud, una combinación letal que sin duda ayudaría al Manchester United. Hasta aquí todo perfecto, pero cuando hablamos del precio viene el problema. El Napoli estaría dispuesto a dejar salir a su delantero solo si ponen los 120 millones de euros que piden sobre la mesa. En el mercado de verano pasado, el Napoli compró a Ossingen a Lille por quien pagó 75 millones de euros. Unos meses después su precio ya es de 120 millones según el Napoli, un precio que puede complicar su llegada a Old Trafford. El fichaje del Manchester United por Ossingen, además de su precio, puede estar condicionado por el técnico. Rajni no convence y es más que seguro que no va a continuar al frente del equipo, por lo que Manchester se busca un reemplazo. Se habla de Eric Tenhan, entrenador actualmente del Ajax, o del mismo Mauricio Pochettino que ahora mismo dirige el Paris Saint-Germain. Nos vamos hasta Barcelona para contarte que la directiva de Laporta está tras los pasos de tres jugadores que terminan contrato en el mes de junio. Estos son Andreas Christensen y César Aspilicueta del Chelsea y el central del Milan Franke Cie. Estos son los tres fichajes que puede concretar el Barcelona para este mes de junio. Se habla de que Matteo Alemani junto a Jordi Cruyff ya están en Inglaterra para acercar posturas con Christensen que está siendo tentado también por el Bayern Múnich. Por la crisis que atraviesa el club, el Barça ahora mismo busca jugadores libres donde solo tengan que pagar su ficha salarial. Estos tres jugadores cumplen con los requisitos y serían candidatos perfectos para completar el rompecabezas de Xavi.